Hola, buenas a todos. Soy Erochi SuperX y vengo con otro video. Esta vez vamos a hablar sobre la demo de Flatwood que salió hace poco. Hace un par de días, no sé cuándo, hice un stream y desde eso he tenido digamos que la tarea de hacer una versión comprimida de todas mis impresiones acerca de esa demo. Entonces vamos a empezar con ello. Lo primero que debo decir es que voy a hablar sobre esa demo de dos formas. La primera es sobre el progreso del juego en general y la segunda es pensando en la demo ya como demo y contextualizándola digamos que hacia lo que es presentar una demo en una convención o algo así. Porque hay unas cosas que tal vez podrían servirle a la gente que podría pensar en un futuro también presentar sus cosas. Entonces, primero la demo como progreso del juego. Realmente en general está bastante bien. O sea, lo que puede ver es nada más digamos que el juego va procesando bastante bien. Hay cosas que se sienten muy bien, por ejemplo, los combates contra enemigos pequeños digamos que están súper genial. Me recuerdan, aunque nunca lo he jugado, y estoy muy seguro que es parte de la inspiración. Me recuerdan cosas tipo Legend of Zelda, específicamente Link's Awakening y cosas por el estilo. De que son combates muy rápidos. Yo siento que hay algo como de que no es tanto el énfasis en el combate, sino que está más planteado hacia la exploración y todo esto. Ante lo cual espero, o bueno, más bien me gustaría ver luego más adelante si el juego va a ser solamente de explorar Malmorras o hasta dónde va a llegar digamos que la libertad de explorar el juego. Porque eso es una de las cosas importantes si pensabas algo como tipo Legend of Zelda, especialmente Link's Awakening. Entonces habría que ver luego, ya cuando se tenga el juego completo de Flatworld, medir un poco digamos el balance de eso, el balance de exploración. Por el momento, la Malmorra que hay es la Malmorra de tutorial digamos. Esa Malmorra es un poco lineal y aparte se quita encima algunas drops, como se suele decir, como por ejemplo lo de las llaves. Entonces hay unos candados que al principio pensé que íbamos a tener que ir recolectando llaves, como es normal en los Legend of Zelda. Pero no, a parecer uno de sus personajes es nuestra llave maestra. Entonces digamos que por ese lado también le quita, no es la exploración, pero sí le quita el backtracking. Yo imagino que es parte de la idea, que Gincho no quería como agregar demasiado backtracking tal vez. Y también como salirse de ese trope o esa tradición digamos. Otra cosa que se... bueno, lastimosamente había un bug bastante severo en la primera versión de la demo. La cual ya estaba arreglada, que era un error en la lectura con el NAS. Eso es algo que a cualquier persona le puede pasar. Especialmente si uno, digamos que solo trabaja con sus propias peces, las que se pueden encontrar al de la cercanía. No sé, uno nunca llega a probar digamos en las peces que realmente debería estar probando tal vez. Que son las patatas de la gente que vive allá en Somalia. Anyways, luego hay algunos errores más pequeños, digamos como... Hay algunos errores en algunas texturas, hay algunos UVs que faltan. Esos probablemente cosas que quedaron y no se pudieron solucionar al final digamos por tiempo. Más que por otra cosa, porque no es nada difícil de solucionar. También en esa demo específica no hay nada de sonido. Sin embargo, lo que se dice es que se haga una demo para una convención y tal. Y ahí no se iba a escuchar nada. Entonces no le dieron ninguna prioridad al sonido. Entonces no pasa nada tampoco. Lo que sí estuve viendo también en combate era que el rango del ataque es un poco corto. En algunas partes sentía como que le iba a golpear al enemigo, pero no lo golpeaba. Y sentía como que me tenía que acercar demasiado y era como mucho riesgo. Entonces al fin sentía como que era más seguro dejarlos a ellos a dedicarse que acercarme demasiado yo a ellos. Y no sé, siento que cuando uno va a atacar en un juego de estos debería sentir suficiente seguridad. Si no, entonces uno siente como que el ataque no es suficientemente confiable. No sé. Y hay otro problema que probablemente a nadie en la vida se le va a ocurrir probar. Y eso es el problema con un turbo. Tengo un mando que puedo activar en modo turbo que hace algunos efectos un poco extraños. La segunda vez, lastimosamente lo probé con enemigos y no podía hacer mucho daño pero se veía cool. En otro lado, Prince nos dice que no va a atacar. Probablemente tiene que ver también con la caracterización del personaje Sin embargo, me gustaría que al menos Esto ya es súper personal Pero bueno, tal vez que uno cuando pese a dejar el botón Haga el algo, aunque sea haga una mueca o algo No sé, o que se niegue por completo O que haga una bofetada que los tire para atrás o algo así En fin, no sé, sentía un poco molesto Digamos que me estuvieran teniendo que forzar a estar cambiando el personaje A veces solamente quería hacer Como llegar a algún sitio rápido con Prince Sin tener que estar cambiando, pero bueno, no sé Y lo otro, un problemilla más que había por ahí Que ya algunas personas lo notaron también Estoy viendo en Twitter Y es que obstáculos, algunos obstáculos que quedan detrás de paredes Especialmente en la parte donde están todas estas puertas Hay en un específico que no se logra ver para nada, nunca Y yo creo que es mejor quitar ese obstáculo que dejarlo ahí Básicamente porque es una pared invisible O sea, se convierte en una pared invisible y es como un poquillo molesto Ahora Hablemos de la demo en el contexto de la convención y todo eso Primero hay que hablar sobre la elaboración de la demo Hay que considerar que la demo es una buena porción, exposición y tutorial Lo cual, digamos, yo estoy seguro que Ginchu lo tomó en consideración En RPGs yo tengo la primera experiencia también Porque yo también me gusta hacer ese tipo de juegos Es bastante difícil Tienes que hacer exposición de toda la... O sea, tenemos un argumento, tenemos mecánicas y tenemos todo eso Y hay que presentarlo Y todos lo queremos presentar Pero obviamente uno no tiene el tiempo para ello De hecho, ese lado Ginchu y su bien Especialmente la parte de trama Hay gente que empezó a decirle que ¿A dónde está la historia? Y no sé qué Pero eso casi... O sea, básicamente hay que obviarlo Y decirles, este... No tenemos el tiempo para hacer eso O sea, esta es una demo que te debe durar Probablemente entre 5 minutos a 10 Máximo La gente se puede tomar el lujo Llegar a esos 10 minutos Pero la mayoría del tiempo uno debe pensar en eso O sea, la gente está pasando Yendo y viniendo Entonces hay que pensar En reducirlo todo Y presentar las cosas más importantes Básicamente El feel del juego Más que presentar como ¿Cuál es la historia? Y todo lo demás Este... Ya eso Las personas luego más adelante Pueden ver trailers Ver otro tipo de material Si les interesa Ponerse, digamos, disponible Y que lo puedan ver Este... Para cosas que necesiten Un poco más de involucramiento Digamos En eso yo creo que lo hizo Ginchu Siento, eso sí Que el tutorial todavía O sea, estaba como al límite De longitud Y todo eso está, digamos, bien Hay una parte en la que ya Uno le suelta las manos Y le pone a experimentar Lo que son los puzles Y todo esto Luego llega el clímax En donde viene el jefe Ahora Lo malo es eso Que el jefe no está Te hacen el clímax Y hay un puente De hecho ese puente Hace... Estoy seguro que hace referencia Al puente de Castlevania Symphony of the Night En general Castlevania tiene ese puente En donde va uno subiendo Y se dirige hacia el jefe Es una forma de construir tensión Pero todo se va a la ojo Porque luego llegas a donde la jefa En este caso Y te dice No estoy programada Este, aquí se acaba Y eso es un bajón Digamos Digamos, hace demasiada falta Me hubiera gustado bien Hasta que Hasta que no hubiera demo Este año Y hubiera una demo Hasta que estudia el demo Hasta que estudia el jefe Porque O sea Eso es construir La construcción de tensión Estuvo Este Muy bien Pero luego ese bajón Es como Es como una zancadilla Como una patada de tazero Y pues sí Entonces Recomendaciones Para gente que digamos Que vaya a hacer Esa Presentación de demo Digamos Piensen bien en la oración Y piensen bien En cuál es el recorrido Qué cosas quieren presentar Al jugador No tienen que hacer algo así Como súper Increíble A veces Ni siquiera O sea Si es un juego de combate Probablemente Si tengan que meter Algún tipo de combate Pero no tienen que Enfocarlo en eso A veces también Es importante Mostrar un poco Como Las otras calidades Lo más importante Es sorprender A la persona Que va dirigida a esa demo Este Porque a fin de cuentas Lo que uno quiere Es encontrarse Ya busca un lugar En la cabeza De esa persona Que luego Al recordar Del juego Lo vaya a querer Jugar de nuevo O se vaya a querer Encontrar con él Cuiden bien La La curva de progresión Cuando llegue El clímax Que haya un clímax Porque si no En fin Eso sería todo Entonces Gracias por ver Este video Esto es una pequeña Sudo review Del demo De Flatworld Espero que les haya Hecho algo de gracia O algo así No sé Y nos vemos en otro momento Últimamente he estado haciendo videos Cuando me da la gana Así que Whatever Antes ¿Te Gracias por ver el video.